Quiero ayudaros en lo que esté en mi mano para que podáis formar vuestra propia familia. Sois una pareja encantadora. Blanca me ha llamado. Ha salido del centro de desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima porque puede ponerse muy pesada. ¿Eres mexicana? Sí. Amor, ¿estás en la piscina? Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar. Ah, qué bien. Blanca. ¿Pero que os conocéis? Soy su hermana. Dijiste que murió en el incendio. Pensé que nunca volví a ver nada. A mí también me da mucho gusto verte. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi caso. Tú siempre vienes buscando algo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no le das tiempo y decides si no está tan mal tener una hermana? Siento mucho ser una molestia. No me la debes. Si no me la vives, esta casa también es mía. Todos necesitamos una ayudita de vez en cuando. Todo esto tiene una pinta un poco rara. ¿Quieren tener hijos? Estamos viendo opciones. Sigue sin creerme, ¿verdad? No te acuerdas de nada porque estabas hasta arriba de droga. Parece un encanto, pero es cuestión de tiempo. ¡Fuera! Yo regresé a ese puto lugar en mi cabeza. Necesito que me digas que fue lo que viste la noche del incendio. Somos hermanos. ¿Qué mejor manera de demostrarte cuánto cariño te tengo? ¿Qué más? Gracias por ver el video.